¿Cómo va a haber paseos de artesanos, paseos de compra, microemprendedores, cantinas con asado, con choripanes, kermeses para los chicos del día sábado a partir de las 19 horas. Así que va a ser una fiesta para toda la familia, con una entrada de 50 pesos, accesible. No va a haber sillas, por lo tanto la gente puede ir temprano e instalarse. Se va a hacer en el camping municipal, donde está actualmente la Secretaría de Deportes. Además, va a haber dos ingresos. El ingreso de Luca Funes va a ser para los que van en auto y el ingreso por Amenábar va a ser para los que entran a pie. El día viernes va a comenzar a las 20.30 con el acto inaugural. La conducción va a estar a cargo de María Luján Gutiérrez y Julia Gómez. El acto de apertura con la presentación de Hugo Armácora, que va a leer un poema ahí en el acto. Luego está el ballet Amerindia, Pamela Ortiz, solista vocal femenino. Futura Huella, Luisina Matio, Juan Quirós, Adriana Piguin de Calchaquí, la familia Rodante de Reconquista, los criollos del Chamamé, Patricia Gómez, Daniel Franich y David Díaz Marcheto, que son un dúo chamamecero de resistencia, la incendiada también de resistencia, los huepaché de Corrientes y vamos a culminar el día viernes con el grupo Amapola. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que es lo más importante que estamos esperando y para hacer la 47 edición del Festival de Música Popular del NEA.